Los 5 mejores productos para llevar un estilo de vida saludable, Xiaomi Amazfit VIP en el puesto número 1. Me compré el nuevo Amazfit GTS 2 y estoy muy contento con él. Es un reloj inteligente que me permite realizar llamadas Bluetooth, rastrear mis actividades físicas y monitorear mi frecuencia cardíaca, y mi nivel de oxígeno en la sangre. Además, cuenta con almacenamiento de música de 3 GB y el asistente virtual Alexa integrado. Con más de 90 modos deportivos diferentes, puedo utilizarlo para cualquier tipo de ejercicio. La pantalla está muy bien definida, y su batería dura varios días sin necesidad de recarga. En definitiva, lo recomiendo a cualquiera que busque un reloj inteligente de alta calidad y con muchas prestaciones. Recientemente he comprado el Amazfit VIP 3 Smartwatch y estoy absolutamente satisfecho con su rendimiento. La pantalla a color grande de 1,69, y las 50 esferas de reloj son impresionantes y permiten una fácil personalización del reloj. Además, el monitor de frecuencia cardíaca y el despodo son muy útiles para hacer seguimiento a la salud. La duración de la batería es de 14 días, lo cual es bastante impresionante. También, he encontrado que los 60 modos deportivos son útiles para realizar seguimiento a mis actividades diarias. En general, recomiendo encarecidamente este reloj inteligente para aquellos que desean un dispositivo multifuncional para el deporte y la actividad diaria. Estoy muy contento con mi Amazfit GTS 2 Mini. Lo compré especialmente por su diseño delgado y elegante, que me permite llevarlo en todo momento sin sentir que llevo un dispositivo aparatoso en la muñeca. Además, es increíble la cantidad de opciones deportivas que incluye, más de 70 modos distintos, y me encanta poder monitorizar mi nivel de espodos y frecuencia cardíaca. La duración de la batería de 14 días también es excelente, y me permite olvidarme de cargarlo cada día. Es el smartwatch perfecto para cualquier persona activa y preocupada por su salud. Increíble smartwatch. Desde que lo compré, se ha convertido en mi compañero de entrenamiento y en mi reloj de uso diario. Con sus 90 más modos deportivos, puedo monitorear mis actividades físicas de manera eficiente. Además, su sistema de seguimiento de frecuencia cardíaca, y nivel de oxígeno en la sangre es muy preciso. Me encanta que tenga la opción para almacenar música y reproducirla sin necesidad de un teléfono. También es sumamente cómodo de usar y su batería dura muchos días. Lo recomiendo completamente para aquellos que buscan un dispositivo que les proporcione una gran cantidad de información útil y una experiencia de alta calidad. Compré el Amazfit B2 Pro, y estoy muy contento con él hasta ahora. El reloj tiene una pantalla táctil grande y clara, y cuenta con GPS incorporado y más de 60 modos deportivos diferentes. También puedes rastrear tu frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, monitor de sueño y estrés. El diseño en verde lo hace fácil de combinar con la mayoría de la ropa deportiva. Además, es resistente al agua hasta 5 ADM, lo que te permite usarlo para nadar. En general, es un reloj inteligente sólido y a un precio razonable. Lo recomendaría a cualquier persona que esté buscando un dispositivo para ayudar a rastrear su actividad física y promover un estilo de vida saludable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!